Peter Arevalo conmocionado y apenado tras el gol de Marquinhos, en empate entre Alianza Lima vs Fluminense por la Libertadores. El periodista confeso hincha de Alianza reaccionó y dio su descargo. Iniciamos recargados con toda la última información deportiva. Gol viral te da la bienvenida, siéntete cómodo y así arrancamos mi cachorro futbolero. Alianza Lima le perdonó la vida al campeón. Análisis del amargo empate que pudo ser un triunfo. Los blanquiazules resignaron un empate que pudo haber sido una victoria de no ser por los grandes fallos a la hora de definir. Con el periódico del lunes, más de uno pensaba que Fluminense llegaría a Matute con una bolsa para la cantidad de goles que iba a anotarle a los dirigidos por Alejandro Restrepo. Incluso con las seis bajas importantes que tenían, los actuales campeones de la Copa Libertadores eran completamente favoritos para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente y los brasileños terminaron rescatando un empate frente a un aguerrido Alianza Lima que estuvo muy cerca de la gran hazaña. En principio los blanquiazules se mostraron muy compactos en su área y ejecutaron la idea de Alejandro Restrepo casi a la perfección. No dejar espacios atrás, cortar los pases, mordieron cuando fue necesario y aprovecharon los pocos ataques que tuvieron en el partido. Todo estaba saliendo bien. Los hinchas estaban felices en las tribunas pero como bien dice el dicho, goles que no haces, goles que te hacen, los íntimos perdieron puntos. Alianza Lima dominó a Fluminense en Matute. En el inicio del primer tiempo, Alianza Lima fue ampliamente superior a Fluminense. A pesar que los brasileños tuvieron un mayor porcentaje de la posesión del balón, 77% contra 23%, fueron los íntimos quienes tuvieron las ocasiones más claras de partido, con gol incluido, mientras que el campeón de América no registró ningún remate a portería. Atrás, blanquiazules estaban muy bien plantados. Zambrano, Garcés y Ramos se complementaron bastante bien para hacer su segundo partido que arrancan juntos. Por las bandas, Juan Pablo Freites y Marco Guamán se enfrentaron a jugadores de gran nivel como Marcelo y Samuel Xavier, quienes no lograron destacarse. Incluso Felipe Melo no pudo desplegar su fútbol y fue uno de los jugadores más discretos de Fluminense, tanto así que fue sustituido en el segundo tiempo. Sobre el final del primer tiempo, Alianza Lima estaba ganando 1-0 a Fluminense con una soberbia definición de Kevin Serna, quien improvisó y lanzó un potente disparo desde fuera del área, desatando la euforia entre los hinchas que llenaron las tribunas del Alejandro Villanueva. Sin embargo, luego llegó la parte desagradable del encuentro. Cecilio Waterman falló dos grandes ocasiones de gol. Si hay un nombre en el que muchos hinchas aliancistas están señalando como uno de los principales responsables de este amargo empate, ese es el de Cecilio Waterman, el delantero panameño, quien venía de anotar 5 goles en 9 fechas del fútbol peruano. Tuvo en sus pies la gran oportunidad de no solo marcar uno sino dos goles y dejar bien posicionado a Alianza Lima de cara al final del partido. La primera oportunidad la tuvo cerca del final del primer tiempo. Kevin Serna se deshizo de su marcador y envió un centro preciso rasante entre dos defensores para que el panameño simplemente empujara el balón. Sin embargo, su disparo fue demasiado suave y terminó desperdiciando la oportunidad de marcar el primero de la noche. Si en la primera oportunidad uno podía encontrar peros a esa jugada como que no había empalmado bien el balón o que tenía marcadores encima, el segundo fallo es totalmente imperdonable. Al comienzo de la segunda mitad Cecilio Waterman quedó mano a mano con el arquero Fabio. Solo tenía que definir cruzado, pincharla o incluso darle un pase a Kevin Serna pero su disparo terminó lejos y desaprovechó una gran oportunidad para convertir el segundo gol. Error que más tarde terminarían pagando caro. Fluminense no perdonó la única que tuvo. Por algo es el campeón de América, por algo venció a Boca Juniors en la final y luego a LDU Quito para obtener la recopa. Por algo cuenta con un equipo lleno de figuras. En la única jugada clara que tuvieron y ni siquiera fue algo planificado sino que surgió de un tiro libre, Marquiño se encontró el empate tras una desatención de Sebastián Rodríguez quien no logró marcarlo. Fue la única oportunidad que tuvo Fluminense y la aprovecharon para castigar a los blanquiazules. Hace minutos nada más acabamos de llegar del estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima, y lo voy a decir así, Alianza Lima le perdonó la vida a Fluminense y se dejó empatar. Alianza 1, Fluminense 1, tuvo todo para ganar. Hizo el partido tal y conforme lo planificó, lo controló. Fluminense no le generó una situación de gol a Alianza, salvo el gol de empate. Yo estaba en Oriente con Sur y cuando veo el centro, o sea, el efecto del juego brasileño no es el mismo a cualquier otro, no se compara con ninguno, porque le pega como si le pegaran en la playa y la pelota hace una rosca clarito. ¿Marquiño aparece de atrás o tenía una marca destinada? No tenía marca. Pero está Rodríguez, Rodríguez es el que está más cerca. Claro, él no llega. Le estaba diciendo a Yulinho, fuera de cámara, como no hay referencia, no había centrales, no había referencia de marca. Cuando vos no tenés referencia de marca, te confiás un poquito. Y para mí, Sanbrano lo mandó a Rodríguez. La suerte era a Rodríguez. Claro, porque lo que hace... Como que Sanbrano está con su marca. Claro, pero como que Rodríguez le reprocha a Sanbrano. Dini saca al central, a los dos centrales, a Melo por la amarilla y a otro central, y termina jugando de Sanbrano centrales, los dos volantes de condición. Y pone a dos volantes armadores y mejoraron la salida. Y Martínez, y André Martínez. Y mejoraron la salida. Estas son las locuras que yo comento acá en la mesa, a veces, que hacen en el fútbol brasileño. Y la gente no cree. Sacó la defensa. Y quedó sin dos backcentro. Eso hacen en el fútbol brasileño. Es una locura y funcionó. Ahora, lo que ha dicho el negro es verdad, porque el entrenador designa marcas. Marcas, antes de un partido, cuando saque a esos jugadores, que entran nuevos jugadores, los jugadores de Alianza, se perderon que no sabían quién marca. A mí me parece eso. Pero era más pequeño. Eso no lo puede cometer. A mí no me gusta hablar de compañeros que no están, pero bueno, los comentarios van y vienen. Pero esa fórmula de tirarnos atrás, porque si no perdemos, hoy día quedó demostrado que ayer también... Pero Alianza se tira atrás. No, pero lo espera. Lo espera. Lo espera. Y busca la contra. ¿Esperar y salir a la contra? Escúchame, Fluminación no le genera una situación de peligro. Por eso, no le... Una sola. No, pero hay jugadores, y creo que la verdad en el fútbol esa no se acaba nunca. Los buenos jugadores son los que marcan la diferencia. Y hoy día se arruinan, creo que fue fundamental. Sí, claro. Pastor, ayer dijiste algo, que yo no estuve de acuerdo contigo. El fútbol es defender 50 y atacar 50. Cuando no tiene la pelota, defiende y ataca. Yo venía criticando Alianza en la Copa Libertadores del año pasado, cuando estaba con Chicho, por la forma que jugaba. Y yo decía, Alianza solo defendía, pero tenía que tener una propuesta con dos hombres rápidos para un contragolpe. Y ahora Restrepo la hizo. Alianza defendeu bien, pero Alianza tenía una propuesta clara de contragolpe. Inclusive, Alianza tuvo para meter cuatro goles. El deportivo Pereira, de Restrepo, era mucho más defensivo, mucho más defensivo. Ese simbolía siete. Era contragolpeador. Alianza jugó muy bien. Alianza jugó muy bien. Porque ni siquiera tuvo necesidad de atacar con Freitas ni con Guamán. No, no. Porque se ocuparon más de defender. Correcto. O sea, yo veía el partido y decía, tírenla, rechácenla. Rechácenla porque Waterman y Cerro te la corrían todas. Te la picaban todas. Ahora yo voy a ser sincero. Hay mérito de Alianza. Hay un mérito de Restrepo. Y hay un desmérito de Denise. Claro. En el planteamiento que hace, que es totalmente erróneo. ¿Por qué? Hay varios errores. O sea, nunca encontró. Punto número uno. Bueno, si vos querés tener la posición, no podés poner a un tipo de 40 años y de 34 pasando la mitad de cancha. Aunque sea, Gonzalo, mandá uno y uno que sobre. Claro. Lo más lento que sea. Por lo más. Para que vos tengas un poco de distancia para correr sabiendo que el tipo es más rápido que tú. Por Melo. Por Melo. Sí, Felipe Pinero. Y el otro central. Los dos centrales eran un peligro. Bueno, Renato Augusto también es un... La diferencia. Hay equipo. No la metió. Ayer la U, que llegó... Llegó menos. Llegó menos y se hizo tres goles. Pero no se llegó cuatro y... La mesa llegó cuatro y metió uno. Pero Marco, ¿cuándo yo digo que podría meter un cuatro? Es real. Ya, pero la peoría. Que tenía para meter cuatro. Solo cuatro, ¿no? Acá, acá me parece a mí... Me parece a mí que... Acá el error, ¿no? Peter, a mí me parece que con muy poco Alianza lo podía haber ganado hoy. Sí, claro. Pero con muy poco lo podía haber ganado hoy. Pero perdón, perdón, ¿por qué con muy poco? Con poco no. Yo no me parece... Sí, según tu tesis, Alianza defendió bien. Para mí eso... Porque Alianza... Alianza no le generó una sola. A ver, déjame explicar. Bueno, déjame explicar. No, pero es que tú dices con muy poco. Si eso es lo que tú dices. Lo que quiero decir es que Alianza con un poquito más... Con un poquito más... No, por eso. A ese poco me refiero. Que más juicio no hay. No, a eso no hay. Te gusta la defensa. Empezamos. Te gusta defender. Te gusta defender. No, defendió muy bien, Alianza. Defendió muy bien. Lo que me refiero es que Alianza con un poquito... A ese poco me refiero. Con un poquito más se podría haber quedado con los tres puntos. Y no digo como Juliño, que me parece una exageración, cuatro goles, tres goles. Pero un poquito más de concentración... No, a mí no me parece una exageración porque no hubiera haber goleado. Un poquito más de concentración en las marcas hubiera ganado 1-0. Me parece a mí. Que vale igual que... Ahora, yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Alianza no pudo haber goleado hoy? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es mi exageración? No, no, pero yo creo que cuando Alianza hacía dos, ellos iban a salir a cuarto de la hora. Pero Marco, si Alianza está fin hoy. No estoy hablando de jugadas que casi eran goles. No, eran jugadas... No, solo para terminar acá, para que la gente entienda. Porque si nos cruzamos no va a entender nada. Eran jugadas claras de gol. Era hombre a hombre con el arquero. ¿Cuánta jugada clara de gol y se falla un gol? La gran posibilidad de Alianza es que si mete esa jugada, iba a ser una goleada.